qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el partido del malateco versus el comunicaciones en un partido muy emocionante este cuarto de final de la liga de guatemala este partido será muy emocionante ya que estos dos equipos son muy importantes en sus ligas si hablamos del comunicaciones que en sus últimos partidos les fue bien y por otro lado tenemos a un malacateco que también le fue bien por eso que será un partido muy interesante un partido que será por los cuartos de finales de la liga de guatemala y es muy importante saber quién clasificará a las semifinales de este gran torneo donde el comunicaciones estuvo en la primera posición de este torneo y le tocó jugar contra el malacatecos un equipo muy importante en esta liga como ya lo hemos dicho anteriormente los equipos de estos dos seclas uno de estos se clasificará a las semifinales de este torneo que será muy importante para ambos clasificarse y lograr este gran objetivo que es las semifinales por su parte tenemos en comunicaciones que podría ser favorito ya que quedó de primero en su tabla pero eso no es todo ya que su último partido también lo perdió dos coles a cero ante a chuapa bueno vamos a ver qué pasa en este gran partido bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele 11 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activen la campanita denle like y será hasta un próximo vídeo